Levanta una aleluya Con el enemigo frente a mí Levanta una aleluya Hasta que no queda duda en mí Levanta una aleluya Mi arma es la canción en mí Levanta una aleluya El cielo peleará por mí No cantaré de la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza asegurará En las cenizas la fe surgirá La muerte es vencida En el vivo está Levanta una aleluya Levanta una aleluya Con todo lo que hay en ti Levanta una aleluya En la oscuridad murir Yo levanto Levanta una aleluya Aún sin saber de por venir Yo levanto una aleluya Con temor Señor Temor que descontrol de mí Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré En la tempestad Fuerte y más fuerte Fuerte y más fuerte Mi alabanza se huirá Y de las cenizas la fe surgirá La muerte es vencida El Rey mi alabanza se huirá El Rey vivo está Me cantaré Cantaré más fuerte Cantaré más fuerte Cantaré más fuerte Oh, cantaré más fuerte Cantaré más fuerte Con el enemigo frente a mí Cantaré más fuerte Hace que no queda duda en mí Me cantaré más fuerte Mi alma es la canción en mí Cantaré más fuerte El cielo peleará por mí Cantaré más fuerte Con el enemigo oferta a mí Cantaré más fuerte Hace que no quede duda en mí Cantaré más fuerte Mi alma es la canción en mí Cantaré más fuerte El cielo peleará por mí Cantaré más fuerte Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alma vas a ser odiado De la ceniz La fe es la vida La fe es la defensiva El Rey mío está Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alma vas a ser odiado Y de la ceniz El cielo peleará por mí Mi alma vas a ser odiado Mi alma vas a ser odiado Mi alma vas a ser odiado Y levantamos Levantamos No seré, no seré vencido No seré, no seré vencido No seré, no seré vencido Tú eres grande, Tú eres fuerte Señor No seré, no seré vencido Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte Y a las marzas se unirán De las cenizas La fe se unirán Fuerte y vencida Que rey mi vencida Yo cantaré Yo cantaré En la tempestad Fuerte y más fuerte Y a las marzas se unirán De las cenizas De las cenizas La fe se unirán La muerte es en sí El rey vivo está Aleluya Señor La fe se unirán No seré, no seré vencida No seré vencida Tu eres unirán Gracias.